Muy buenos días a todas las personas que a esta hora están con la señal de BPI TV cuando son las 9 y 57 minutos de la mañana. Estamos en vivo desde la sede del rectorado de la Universidad Centro Occidental, Isandro Alvarado. Voy a conversar con Rubén Darío Albornoz, él es el presidente de la Asociación de Trabajadores de la UCLA. Primero sobre esta actividad que tienen el día lunes, que es en el marco de esta convocatoria que ha hecho la FAPU por defender la autonomía universitaria. Y también quisiera saber sobre esta sentencia del Tribunal Supremo de Justicia que viola claramente las autonomías de las universidades, Rubén. Bueno, comencemos por eso, de que la sentencia es una sentencia anticonstitucional que viola todos los derechos que tenemos las universidades en nuestra autonomía. Y el día lunes 14, precisamente, FAPU le hace un llamado a todas las federaciones, a todos los sindicatos, a los trabajadores administrativos, obreros, profesores y estudiantes para que salgamos a defender la autonomía universitaria. Esto es anticonstitucional, esto es ir contra de la educación de los venezolanos. Lamentablemente, el gobierno hace casi omiso, tiene un juego con una federación chimba, gobiernera, llamada FTV, que se abroga toda la representatividad de la comunidad universitaria. Habla de los tres sectores, incluso yo me atrevo a decir que hasta del sector estudiantil. Entonces, esta situación nos ha traído como consecuencia que hay un completo abandono de la universidad en cuanto a su planta física, en cuanto a los salarios, en cuanto a la seguridad. Totalmente arruinada está la universidad por culpa del gobierno nacional. Son 20 años de deterioro que lleva la universidad y el lunes 14, es la invitación muy cordial para que todos nos demos cita en el aula magna de la Universidad Central de Venezuela. Todas las universidades centrales a defender la autonomía universitaria, no un proceso fraudulento, un proceso que es violatorio de la constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Rubén, vamos a aprovechar de conversar acerca de la situación de los trabajadores de la UCLA, que se ha venido denunciando lo crítica que está, ¿cuánto está devengando un trabajador de la UCLA? Bueno, si en la Universidad Central de Venezuela un profesor de máxima categoría gana 153 mil bolívares, aquí un profesor gana 120 mil, 120 mil tripliquémosle el salario y serían 360. La mitad de 360, ¿qué come ese profesor? Porque hay que meter la educación, hay que meter la educación de sus hijos, hay que meter los uniformes, la comida, la luz, el gas, el teléfono. ¿Cómo hace un trabajador universitario para sobrevivir? Estoy hablando de la máxima categoría, 120, 130 mil bolívares. Un trabajador en la universidad prácticamente gana 45, 50 mil bolívares. Entonces eso, lamentablemente, está matando al trabajador. Hay una desidia total, no hay paraguas de funcionamiento. El trabajador prefiere renunciar a la universidad que continuar en esta situación. Muchísimas gracias, Rubén. Esta es la situación que se está presentando desde la UCLA, esto es en Barquisimeto, en el Estado Lara, donde se está haciendo la invitación a que este próximo lunes 14 de octubre se lleve a cabo esta actividad a nivel nacional para defender la autonomía universitaria a propósito de la sentencia que emitió el Tribunal Supremo de Justicia, en donde le esté exigiendo a las universidades que elijan nuevas autoridades violando todo tipo de proceso interno que tengan estas casas de estudios universitarios superiores. La información que manejamos a esta hora de la mañana son las 10 y un minuto. Estamos en vivo desde el Estado Lara. Le invitamos, por favor, a que usted continúe con más de nuestra programación. Síganos también a través de nuestras redes sociales, arroba VPI TV, tanto en Twitter como en Instagram. Reporto para ustedes, Andreina Ramos. Esta transmisión es presentada por... Para alcanzar el éxito, necesitamos estar acompañados, trabajar en equipo en un mismo objetivo. ¿Y a ti? ¿Quién te acompaña? Salvador Peluquería, visítanos en Maracaibo, Ciudad Pogeda, Acarigua, Santa Bárbara del Zulia, Paraguaná, Panamá, República Dominicana, Miami, Curaçao y próximamente en Italia. Only for Men, Centro San Ignacio, Nivel Blandín, Caracas. ¡Gracias!